De inmediato nos vamos con señal porque el presidente de la república pues hace presencia en las tejerías luego de la lamentable tragedia que ha vivido esta comunidad aragüeña. Durante las últimas horas el despliegue del gobierno nacional pues se ha caracterizado por la asistencia humanitaria y el apoyo a las comunidades afectadas. Según las cifras oficiales para el momento 36 personas han sido reportadas como fallecidas y más de 50 desaparecidas. Todo el gobierno nacional se ha desplegado en la zona para la asistencia, para la ayuda además de esta población que lamentablemente fue víctima de este deslave la noche del sábado. Entre el sábado y el domingo 9 de octubre ocurrió lamentablemente esta tragedia en el estado de Aragua. Hemos visto además a lo largo de lo que han sido las distintas transmisiones de nuestro canal como la presencia del gobierno nacional se ha visto pues por supuesto palpable junto a lo que ha sido la comunidad. Y de hecho el presidente de la república Nicolás Maduro ha aprovechado de manifestar la solidaridad, el agradecimiento por lo que han sido las distintas manifestaciones en el mundo entero ante lo que ha sido la tragedia que ocurrió hace apenas algunas horas en nuestro país. Y es lamentablemente raíz, lamentablemente raíz de las tormentosas lluvias producto de esta crisis climática que enfrenta el planeta. Sin duda lo que ha sido el llamado además a ser solidarios, a participar, a aportar incluso lo que son los distintos centros de acopios que en los distintos centros de nuestro país han sido pues determinados, han sido una muestra de ese amor que tiene el pueblo venezolano para apoyar a estas comunidades. Vamos a citar un poco lo que ha dicho el presidente de la república en su mensaje a través de su cuenta en la red social Twitter y dice Agradezco las muestras de solidaridad que han sobrepasado las fronteras y que llegan a lo más profundo de los corazones de las y los venezolanos ante la lamentable tragedia de las tejerías tras las lluvias. Como pueblo siempre estaremos unidos afrontando situaciones diversas. Así lo escribió entonces el jefe de estado ante lo que han sido esta catástrofe además que tuvo lugar en el municipio Santos Michelena en el estado Aragua. Y como ya hemos dicho lamentablemente 36 han sido las víctimas hasta el momento contabilizadas y las labores de búsqueda no han cesado. Todo lo que ha sido además el sistema de riesgo a través del Ministerio del Poder Popular para las relaciones interiores, justicia y paz. Todo lo que ha sido el despliegue además de protección civil, los héroes de batas blancas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana pues se ha visto. Vamos a escuchar parte de las palabras del FESTA. Vamos a incrementar compañeros, incrementar los trabajos de limpieza y recuperación en primer lugar. Tengan la seguridad todos los comercianos, tengan la seguridad todos los vecinos que vamos a recuperar hasta el último comercio y hasta la última casa. La gente haya perdido su casa, vamos a construir una casa nueva para cada quien. Tengan la seguridad con la gran misión Vivienda Venezuela. Tengan la seguridad absoluta. Como además el jefe de estado pues ha acompañado a las comunidades en esta situación tan dolorosa. Es importante lo que ha sido además la presencia de todo el gabinete ejecutivo, ya lo decía él. Tanto desde el gabinete de la vivienda como desde el de salud, todo lo que es la atención social. Hemos visto que se han abocado justamente no solamente a contribuir a las búsquedas sino a las posibles estrategias. De hecho hay una mesa de trabajo que ya se ha establecido justamente para no solamente determinar cuáles serán los próximos pasos y acciones que permitirán seguir en el estado de Aragua. Allí además la gobernadora Karina Carpio también desde días pasados ha estado desplegada en todo el estado de Aragua para justamente hacer el acompañamiento y velar por otras zonas vulnerables. Sin embargo esta lamentable noticia con el cual el pueblo venezolano despertó el día domingo y que han lutado a todo el territorio nacional. Hoy por hoy pues lo que muestra es justamente la solidaridad. Un pueblo que busca ayudar y que también de alguna manera pues enfrentará esta situación tan difícil y que vencerá. Así lo ha dicho el jefe de estado será una victoria más dentro de lo que han sido además estas digamos tareas que tiene el gobierno bolivariano a través de las tareas del 1x10 del buen gobierno. Se verán reflejadas entonces las políticas del gobierno nacional en esta afectación que ha tenido las tejerías lamentablemente por lo que ha sido el deslave de las últimas horas. Más de 50 personas desaparecidas hasta el momento ha dicho el ministro Remigio Ceballos que han sido más de 300 las toneladas de alimentos también que han sido entregadas para los 23 sectores de las tejerías donde lamentablemente pues se afectó donde hubo justamente esta afectación producto de las lluvias. Nosotros hemos estado completamente atentos a lo que ha sido las declaraciones no solamente del jefe de estado de la vicepresidenta ejecutiva de la república de Elsie Rodríguez que el propio domingo pues hizo presencia para hacer el acompañamiento para justamente determinar lo que han sido todas estas políticas del gobierno que a partir de ahora se estarán entonces implementando. Y vamos a ver entonces me dice mi equipo de producción parte de lo que continúan siendo los trabajos a esta hora cuando son las 6 y 8 minutos estos trabajos para remover justamente lo que es el lodo y todo lo que trajo con sí el desbordamiento de estas 5 quebradas que lamentablemente fueron como resultado de este deslave. Las maquinarias están llegando para el levantamiento y liberación de lo que son las principales vías para justamente seguir atendiendo a esta comunidad. Vemos allí la etiqueta además que se ha posicionado el día de hoy a través de las redes sociales fuerza pueblo las tejerías sin duda es un mensaje de solidaridad y de unión para el Estado Aragua que en este momento se encuentra atravesando por esta situación tan dolorosa y tan difícil y nosotros desde acá desde 360 pues por supuesto enviamos nuestro mensaje solidario a todas las familias que incluso pues lamentablemente han enlutado a lo largo de las últimas horas.